El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso del político y embajador Porfirio Muñoz Ledo, de quien destacó su gran legado político. A través de sus redes sociales, el presidente de la República recordó que con Muñoz Ledo tuvo coincidencias y también discrepancias a lo largo de su carrera política. El mandatario expresó sus condolencias a la familia, así como a sus amigos. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político, tuiteó López Obrador. En 2022, Porfirio Muñoz Ledo señaló que AMLO tenía una alianza con el narcotráfico, declaración que el presidente de México calificó como corriente y vulgar.